Hola amigos, amigos del canal aprende cada día más, gracias a todos los que ven mis videos, un saludo muy especial para ellos, hoy quiero mostrarles un nuevo video para configurar, para navegar en un Android 4.4 en un AWAY Accent P7, que le damos a configurar, le damos a configurar el APN para que pueda navegar por internet sin problemas en el país de Colombia, si tienen alguna pregunta de otros países, comenten y yo estaré ahí ayudándoles en lo que más pueda, de eso se trata mi canal, así que les agradezco y suscríbanse, entonces vamos a continuar ahora así, el AWAY, como ustedes lo pueden ver aquí está, es muy fácil, ustedes simplemente deslizan la pantalla hacia abajo y aquí les va a salir un menú donde van a seleccionar el icono de ajustes, luego de seleccionar el icono de ajustes, selecciona todas, luego nos vamos para redes móviles y le damos clic en contacto y luego nos vamos donde dice nombre puntos de acceso, de acceso, nos vamos ahí y vamos a elegir el icono del menú, ok, bueno, después de que esté ahí en el icono del menú, vamos a elegir el APN nuevo, dice APN nuevo, le damos ahí, ingresamos donde dice nombre y van a escribir así como aparece en el video, movistar internet, ok, con, tengan en cuenta que la primera es mayúscula, el resto es minúscula, acá hay un espacio, háganlo tal cual para que no tengan ningún problema y puedan navegar muy bien, bueno, desde luego le damos aceptar, vamos y elegimos el APN, le entran ahí y van a escribir internet.movistar.com.com en minúscula con los puntos y todo en minúscula y le damos aceptar, tiene que ser así para que el celular les configure bien, de lo contrario no van a poder navegar, ok, le damos aceptar y luego nos vamos a aceptar, entonces bueno, elegimos contraseña, nos vamos a movistar, perdón, nos dicen contraseña, escriben otra vez movistar y le dan aceptar, ok, si voy muy rápido pues ustedes tienen la opción de devolver el video, eso es muy bueno explicar, de todas formas yo trato de lo mejor posible, darle mi mejor explicación, de igual manera ustedes pueden comentar, si tienen alguna duda pues me escriben y estaré muy atento, bueno, luego en el siguiente paso vamos a escribir, perdón, vamos a seleccionar el MCC, y ahí vamos a seleccionar el número 732, le dan aceptar, luego vamos a seleccionar el MCC, aquí es MCC y acá es MCC, le damos ahí y van a escribir 1, 2, 3 y le dan aceptar, no se van a equivocar en los dos puntos, tipo de conexión, tipo de conexión, tipo de conexión, lo mismo, lo mismo, vamos a elegir la opción 12, PAP, ok, entonces vamos a seleccionar el tipo de APN, y lo mismo, antes de que ustedes escriben la palabra default, le damos aceptar, después elegimos el tipo de conexión, y vamos a elegir sin especificar, ok, luego le damos guardar, seleccionamos el espacio junto a la conexión de datos para activarla, que es el APN2, y listo, presionamos la texta de inicio y terminamos con el proceso y volvemos a la pantalla, bueno amigos, espero que les haya gustado este video tutorial, de como configurar su AWAY Accent P7 para navegarte de internet, para internet, saludos, suscribanse, comenten, estoy muy atento a sus dudas de, este es para el país de Colombia, pero no importa, ustedes me pueden escribir y yo con mucho gusto, les ayudaré en que país está, saludos, y recuerden, aprende cada día más, y hasta un próximo video tutorial. Gracias.